Hola, aquí está, este es el campo ¿Veis los caballones? ¿Veis el circulito? ¿Ahora dónde está el circulito? Ahí, ahí Ahí está el circulito Y ahí los otros caballones Voy a enseñaroslo así A ver qué coja sombra ahora Para poder ver A ver No puedo Uno que sea así Y los caballones Haciendo aquí de YouTube Estos son aquí, como dije, tres Y allí cuatro Y esto Ya han puesto el tubo de riego ahí ¿Lo veis? Y ahí va la puerta Que no la han podido poner todavía A ver si me acerco Para que lo veáis Voy a entrar Aquí va la puerta Tiene los palos estos Irá por más Más que por el suelo Para que no arrastre Irá Por arriba O sea Más o menos por aquí La puerta Era lo de la puerta Bien Pues esto es todo amigos Aquí os he enseñado Lo que hemos hecho Aquí Dentro está el abono Está abonado A fondo Porque Si lo hubiésemos abonado Si lo hubiésemos abonado Vía ¿Cómo se llamaba esto? Bueno Si lo hubiésemos abonado Todo Entero Hubiese crecido la hierba ¿Veis? Aquí la hierba ¿Veis aquí? Es una barbaridad ¿A que sí? Pues imagínate Lo que quitamos de aquí Para que esté así ahora Con la tierra Fertil y todo el rollo Porque aquí tuvimos que dar Muchos golpes con la zada Para romper Para firmar la tierra ¿Vale? Pues bueno Eso es todo amigos Espero que os haya gustado Nuestro trabajo Que estamos realizando En este curso Y pues eso es todo Un saludo Darle like Suscribiros Bueno Sigue el vídeo Así que os estaré Ahora mismo estaré Haciendo un vídeo Sobre esto Esta tarde noche O mañana Haré el vídeo Y esto está ahí Está dentro del vídeo Nada más Adiós Lo tenía que sacar del móvil Además Hasta luego Lo tenía que sacar del móvil Lo tenía que sacar del móvil